Hola amigas del Cenami, se ha emitido el aviso número 27, incremento de temperatura en la costa. Es un aviso de nivel 3 e iniciará el martes 19 y finalizará el viernes 22 de febrero. El área afectada abarcará todo el litoral costero, desde Tumbes hasta Tacna, siendo en la zona central donde se presentará mayor incremento de temperatura. Se esperan valores por encima de los 36 grados para la costa norte, sobre los 32 grados para la costa central y sobre los 31 grados para la costa sur. Esto se debe al debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y por ende al fortalecimiento de los vientos del norte, que traen consigo este aumento de temperatura para el litoral costero. Eso ha sido todo por hoy amigos del Cenami, para mayor información síganos en nuestros canales de comunicación.